Las tierras. ¿Y qué tiene que ver Jesús en todo esto? Alguien se nos adelantó. Cuando íbamos a efectuar la compra, el vendedor nos dijo que las tierras se habían sido vendidas. A una empresa malagueña, nada más y nada menos. Y luego nos hemos dado cuenta de que era una tapadea. ¿Y Jesús está detrás de esa compra? No vas a decir nada, Jesús. Poco más hay que añadir. Lo han contado muy bien, la verdad. Lo que queremos saber es si Jesús actuó solo o lo hizo en nombre de toda la familia. La duda ofende, Luis. Es la primera noticia que tenemos de este asunto. Jesús, ¿es verdad que has comprado esas tierras? Sí, lo que no sé es cómo han podido saberlo. ¿Pero tú te crees que somos tontos? ¿Para qué iba a querer una empresa malagueña esas tierras? ¿Y vosotros? La pregunta es, ¿para qué las quieres tú? Estaban en precio y cercanas a la fábrica. ¿Es que tengo que dar explicaciones de mis inversiones ahora? Tratándose de ti nunca hay coincidencias. Y te preocupaste mucho de borrar tu rastro. ¿Y puedo preguntar qué valor tienen esas tierras? Mi padre encontró en el subsuelo de esas tierras unas aguas termales. Y tenía pensado levantar allí un balneario. Vaya, mira qué buena compra he hecho. Sabías perfectamente lo que hacías. Y no soportas vernos crecer. ¿Por adquirir unas tierras? Tío, ¿de verdad va a permitir que nos boicote de esta manera? Ni caso, padre. Solo quieren hacerme responsable de sus desgracias. ¡Luis! ¡Luis! ¡Para! ¡Pare! Hablemos. Seguro que las cosas se ponen la regla. Tranquilo. Jesús, no lo pongas más difícil en la familia. Ya está. Te han descubierto. Haz el favor de compensarles de alguna manera. Claro. Puedo vendérselas. ¿Estaré dispuesto? Por supuesto. Pero ahora sabiendo lo que valen, el precio no será el mismo. Como podéis comprender, subirá bastante. Ya está bien, Joaquín. ¿Te estás riendo de nosotros? Joaquín. Suéltale. Venga, Joaquín. Ya está. ¿No lo ves? Si es solo un payaso que se está riendo a nuestra costa. No merece la pena. Esto lo va a quedar así. Temblando estoy. No foreign. No. 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 No.